Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a enseñar qué es lo que como en un día. Ahora ya saben que el objetivo de estos videos es simplemente darles ideas de qué es lo que pueden comer, de comidas saludables, pero no se trata de que lo hagan todo exactamente igual a mí. Recuerden que todos tenemos necesidades calóricas totalmente diferentes, tenemos objetivos diferentes y también nuestra actividad física es totalmente diferente. Esto es lo que me funciona a mí, esto es lo que me ayuda a mantenerme en mi físico actual y yo se los comparto para que se den ideas. A lo largo del video les voy a estar poniendo la cantidad de calorías, proteínas, grasas y carbohidratos de cada comida y también la suma de todo lo que consumí en este día. Normalmente yo trato de hacer más o menos el mismo tipo de comidas durante la semana, variar un poco para no estarme rompiendo la cabeza y todos los días estar comiendo cosas diferentes. Así que básicamente esto se podría decir qué es lo que como en una semana con pequeñas variaciones. Entonces el objetivo de este video es simplemente darles ideas, que vean qué tipos de comidas pueden incluir y que se lleven algunos consejos también en cuanto a cómo llevar una buena alimentación. También les voy a mostrar mi rutina de ejercicio de ese día, yo entreno en casa, así que también les puede servir para darse ideas de qué ejercicios pueden incluir en sus rutinas. Entonces empezamos, la primer comida del día es muy muy sencilla, me voy a preparar unos huevos revueltos. Para estos huevos voy a cortar un poco de cebolla, un poco de tomate y también voy a utilizar una taza de arroz y tres huevos enteros. Lo que voy a hacer es agregar un poco de pam a la sartén para que no se peguen los huevos y la voy a calentar a fuego medio. Agrego la cebolla, después agrego el tomate y le voy a agregar condimentos para que tenga mejor sabor. Le agrego un poco de sal, también le voy a agregar un poco de pimienta negra molida y un poco de ajo. Una vez agregados los condimentos, lo revuelvo bien bien para que se impregnen los sabores. Lo dejamos cocinar un rato y una vez que ya pasa un tiempo que está un poco más cocinada la cebolla y el tomate, agrego la taza de arroz. Este arroz obviamente ya está previamente cocinado, esto es una taza de arroz ya cocinada. Entonces dejamos también calentar un poco y agregamos nuestros tres huevos. Una vez que agregamos nuestros tres huevos, pues lo mezclamos bien bien. Ahora, esta comida la voy a acompañar también con un licuado. Para este licuado, los ingredientes que voy a utilizar van a ser los siguientes. Le voy a agregar una taza de leche, una cucharada de semillas de chía, un poco de esta mezcla de frutos rojos, un plátano congelado, una cucharada de crema de almendra y una medida de proteína. En este caso estoy usando una sabor vainilla. Y pues bueno, para preparar el licuado simplemente agregamos todos los ingredientes a la licuadora, de preferencia empezar con los que se mezclan más rápido, es decir, los líquidos y después ir poniendo los más difíciles de licuar, como serían en este caso los congelados. Y una vez que ya tenemos listo nuestro licuado, pues nos queda de la siguiente manera. Estos son nuestros huevitos y este es el licuado que estoy desayunando. Y en total esta comida tiene 1078 calorías, 64 gramos de proteínas, 108 gramos de carbohidratos y 42 gramos de grasas. Y pues bueno, esa es mi primer comida del día. Para mi segunda comida me voy a preparar una pechuga de pollo, son como unos 200, 250 gramos de pollo. En este caso voy a preparar las tres para tenerlas ya listas para los días siguientes. Lo que voy a hacer es agregarle una cucharada de aceite de oliva. Le vamos a agregar también a estas tres pechugas una cucharadita de soya, de preferencia que sea baja en sodio. Le agregamos también un poco de jarabe, de preferencia sin azúcar. Vamos a agregarle pimienta negra molida, un poco de ajo y también le vamos a agregar paprika. Esto lo mezclamos bien, bien, bien para que todos los sabores se impregnen y lo vamos a meter al horno. Vamos a meterlo por unos 20, 25 minutos a unos 220 grados. Y pasado ese tiempo, pues bueno, este es el platillo que vamos a comer. Además de la pechuga de pollo, que como te digo fueron unos 200, 250 gramos. Le vamos a agregar una taza de este mix de verduras congeladas que tiene zanahoria, brócoli, col, elote, etc. Y también una papa. Para cocinar esta papa ya subí un video de cómo hacerlo, así que lo puedes ver en mis shorts. O también lo compartí en mi Instagram y en mi TikTok. En las dos me encuentras como arrobaemilorce19. Ahí puedes ver las recetas y también doy diferentes consejos acerca de ejercicio. Y como postre, pues bueno, agregué dos panes integrales con un poco de mermelada. Y en total esta comida tiene 818 calorías, 59 gramos de proteínas, 81 gramos de carbohidratos y 30 gramos de grasa. Esa es mi segunda comida del día. Y una vez que hago mi segunda comida del día estoy haciendo ejercicio, más o menos como a las 6 de la tarde aproximadamente. Como les dije, yo entreno en casa. Yo aquí tengo una barra para hacer dominadas y también entreno con un par de anillas para gimnasia. En este caso lo que hice fue una rutina de tren superior con puro peso corporal. El primer ejercicio que hice fueron unos ring muscle ups o unos muscle ups en anillas. Para este ejercicio solamente estoy sacando un rango de 5 a 6 repeticiones y estoy haciéndolo por 3 series. Una vez que hacemos nuestros ring muscle ups pasamos al siguiente ejercicio. Y para el siguiente ejercicio hice unas chin ups, pero en este caso en las anillas. La diferencia de hacerlas en las anillas a la barra de dominadas es que las anillas son más inestables. Por lo tanto, necesitas un poco más de fuerza para mantener ese control y esa estabilidad. Así que si no tienes acceso a pesas o no te puedes amarrar un cinturón y ya dominas las chin ups, puedes empezarlas a hacerlas en anillas para gimnasia y te van a costar más trabajo. Este ejercicio lo hice igual por 3 series y busqué sacar un rango de 8 a 12 repeticiones. Para el siguiente ejercicio hice un movimiento de arrastre o de jalón horizontal. En este caso hice unos remos con anillas. Lo bueno de este ejercicio es que nosotros podemos ajustar la altura de las anillas, por lo tanto podemos cambiar el nivel de dificultad del ejercicio dependiendo de nuestro nivel. Para este ejercicio igual hicimos 3 series y buscamos sacar un rango de 10 a 15 repeticiones. Ahora vamos a pasar a hacer ejercicios de empuje, es decir ejercicios en los cuales trabajemos pecho y tríceps. El primer ejercicio de empuje que hicimos fueron unos fondos. Realizamos los fondos en anillas por 3 series y buscamos sacar un rango de 8 a 12 repeticiones tratando de hacerlos con una técnica correcta, de bajar un poco más de 90 grados y que cuando subamos nuestros codos queden totalmente estirados. Una vez que hacemos nuestros fondos pasamos al último ejercicio de empuje y en este caso hice unas lagartijas en las anillas. Al igual que las chin ups, hacer las lagartijas en anillas son un poco más complicadas por la inestabilidad de estas. Entonces necesitamos tener más fuerza para mantener control y estamos trabajando o sobrecargando más el ejercicio. Igual a las lagartijas buscamos sacarlas por 3 series y en un rango de 8 a 12 repeticiones. Y para terminar la rutina hicimos un ejercicio para el core, es decir para todos los músculos no solamente del abdomen sino también de las caderas y la espalda baja. En este caso hicimos unas elevaciones de piernas frontales, hacemos 3 series y en un rango de 10 a 15 repeticiones. Siempre con una técnica correcta, bajando de manera lenta y controlada y tensando los músculos en cada repetición. Y bueno termino de hacer ejercicio, hago también un poco de estiramiento, me gusta trabajar en mi split frontal y mi split lateral. Y pasamos a hacer la tercera y última comida del día. En este caso me voy a hacer una ensalada tipo griega con unas sardinas para aumentar el consumo de proteínas. Algo que quiero comentar es que las sardinas son un buen alimento. No veo que mucha gente las consuma pero las sardinas son altas en proteína, altas en omega 3 y además es de los pescados con menos contenido de mercurio. Y también es importante tener en cuenta que son económicas. Así que a mí me gusta añadir sardinas de vez en cuando en mi alimentación. Entonces lo que vamos a hacer es cortar todos los ingredientes. Y en un bol vamos a añadirlos para mezclarlos todos. Entonces cortamos nuestra cebolla y la agregamos al bol. Cortamos el tomate, lo agregamos, le agregamos también el pepino, agregamos también el pimiento verde, el queso panela rebanado en cubitos. Esto a mí me gusta que queden un poco chicos pero bueno tú los puedes cortar a tu gusto. Agregamos el aguacate, después ponemos las sardinas. En este caso yo utilicé unas preparadas en tomate pero también hay preparadas en aceite, picantes, etc. Yo las varío para no comer exactamente siempre lo mismo. Y al final agregamos una cucharada de aceite de oliva para revolverlo todo. Y además como postre me voy a comer un yogur griego sin azúcar. Y en total la ensalada con el yogur griego suman un total de 734 calorías, 48 gramos de proteínas, 26 gramos de carbohidratos y 51 gramos de grasas. Esta es mi tercer y última comida del día. Como les digo estos solamente son mis ejemplos, esto es lo que me funciona a mí. Yo espero que de aquí te puedas dar ideas y que puedas sacar algo de valor de este video. Y bueno al final yo consumí un total de 2630 calorías, 173 gramos de proteínas, 215 gramos de carbohidratos y 124 gramos de grasas. Te repito esto es lo que me funciona a mí, esto es lo que me da resultados y lo que me ayuda a mantenerme en mi estado físico actual. Y pues bueno pues eso es todo por este video. Espero que este video te haya gustado, que te sirva de algo. Si es así ya sabes apóyame con un like, compártelo a alguien que creas que le pueda servir. Y como siempre no te olvides de suscribirte al canal, activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y también te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Si quieres ver más contenido de ejercicio, consejos, etc. Me puedes seguir en mi Instagram, me encuentras como arrobaemiliarso19. Y también me puedes seguir en mi otro canal fitness, me encuentras como arsofitness, donde hablo solamente de ejercicios, consejos, tutoriales, etc. Eso es todo, espero poder haberte aportado algo positivo, algo de valor y nos vemos en el siguiente video.